Banana y sol ¿Qué? ¿Para todo? Sí, plátano Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja Ahorita vamos en el coche rumbo a un restaurante de sushi que se llama Suchigo De hecho es una cadena que tiene tiendas en varias partes de México y aquí en Tampico hay una Y vamos a ir ahí a que Hayato pruebe por primera vez en su vida sushi estilo mexicano Hemos estado esperando este momento la verdad es que por una cosa o por otra no habíamos podido grabar este video Donde Hayato por primera vez va a probar sushi que es como estilo mexicano o americanizado Ya que el sushi es muy diferente allá en Japón de hecho entonces pues es la primera vez que él va a probar el sushi mexicano Vamos a ver qué le parece, ojalá le guste La verdad es que yo estoy nerviosa porque él no come muchas cosas como queso, casi no come Aquí Sí, aquí es Y tampoco come mucho aguacate y le ponemos mucho de eso al sushi mexicano Así que vamos a ver cómo nos va en el video de hoy Vean, vamos llegando a Suchigo Es aquí, en esta placita Ya nos entregaron el menú, estamos en Plaza Campestre, me había olvidado decirles el nombre de la placita Vamos a ver qué hay Hayatito Decoración es muy lindo Sí Decoración es muy lindo Decoración es muy lindo Y también hay pesca Hay una pesca Hay una pesca Hay una pesca 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 Ángel nos interrumpa Puedes también pedir las bebidas, tenemos unas noticias de margaritas que son muy padres y se llaman Kichas Yo también creo que hay una, pero no ¡éle! Osante este Te huevo Margaritas Margaritas está Sí no, no es su肝 Las puedo contarles No, gracias Hayato te has ramen ¿ud taimerse también? Hay un salón de suceso y también hay un salón de suceso. ¿Es también hay mucha hambre? Sí, no, no, no. Pero en el suceso de suceso también hay un sushi y la menzita. ¿Hepaña, temprá, sashimí y nigiri? Siempre, ya qué sé. ¿Esto sería mejor? Sí, es súper rígida. Sí, es muy rígida. Pero esto también se deja ver. Yo creo que hay que comer en Japón. Yo me gustaba mucho en Japón. Yo me gustaba mucho en Japón. Me gustaba mucho en Japón. Ah, hay poquetebol también. Pero aquí... Sí, es esto, ¿no? Esto es el principal. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Mango. Mango, kiwi, coconut. Tropical sushi. Especial. Sí, es especial. Especial. ¿Qué te gusta? Salamada tarochi. ¿Qué es lo que se llama? Margarita. No pizza. No, no, no. Sí, qué rico. Salud. ¡Ay, chile! ¡Ay, chile! Es la primera vez que Hayato va probar una bebida así también. ¿Cómo comer? Con un cero, una experiencia. Igoro. ¡Pocote! ¡Muchas! ¿Cómo? ¡Muchas! 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 Vamos bien. Empezamos bien. Hayato, ¿no? Todo eso es que piada muy duro, ¿no? artists, si entre sí y japón con suchi y los Coldéré se 답 psicólo. Sí. Pero vamos a decir sobre eso no necesitas desde el fitch. E aside, yo quiero hablar sin nuggets. Pero en Japón can tamanho del fitch, ¿no? O eso es un 별 da BondCare ¡Muchas! Es como hay unấp서 huhの Mi chile un miguelita. MiGEL 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 pita mucho MiGEL Me gusta No me gusta. Este es muy dulce. Este es muy dulce. MiGEL 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 ¿Hani te gustó? MiGEL 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 Vean, qué rico sabe esto. Esto es igual que en Japón. Sí, sí, sí. ¿Puedo ver en los pasos? No, no. 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 La presentación excelente. ¿Viste? Sí. Es muy bueno. ¿Qué es el pan? El pan tiene un pan de licitado con salsa. El pan tiene un pan con salsa. El pan tiene una salsa, pero si no... El pan tiene una salsa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. ¡Muchas! ¡Muchas! Un arroz, ¿verdad? ¡Muchas! ¡Muchas! Spring roll noooo... ¡Suprita chile! ¡Si! ¡Arigo! ¡Tania vs primavera roja! Yo voy a comer el sembrero. ¿Te vas a comer? ¿Es bueno? ¡Muchas! 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 ¡Esta es la comida muy difícil! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Las una rosquilla, es un tucspanio? ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es un tucspanio? ¡Tucspan, México, caldoche! Y este, tucsichis, padrino de caldoche se quedó. Por eso aquí es especial Y aquí hay banana ¿Qué? ¿Platano? Sí, platano ¿Qué hiciste? ¿Tienes curiosidad? ¿Tienes curiosidad? ¿Tienes especial? ¿Tienes un poco más? ¿Tienes un poco de banana? 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 Ok, entonces voy a esto Yo voy a empezar a empezar de español ¿Y esto no se puede que te salga? Ok, vamos a empezar ¿Papaste? ¿Tienes un poco más? ¿Yo no tengo un poco de banana? ¿Es bueno? ¿Cs que se han enseñado, ¿edó? ¿Eres algo, ¿es bueno? ¿Qué? y también tortilla chacaboso y también misanfán sauce sí? sí? fundenega es muy bueno pero yo lo voy a comer región región peces, carne y chile chile no hay chile? no hay chile vamos a comer wasabi no hay chile chile ¿qué es? ¡híj! esto es muy bueno interesante ¿híj! 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 ¡híj! ¡híj! ¿híj! ¡híj! ¿híj! ¿híj! ¡eh! ¡híj! ¡ah! 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 Agua Kudasai Chicos yo comí bien rico Bien, bien rico, estoy bien llena Spring roll, mucho gordo Estoy llena Pedimos un helado de tempura de postre Y ahorita lo estamos esperando La verdad somos bien fans del helado de tempura Es delicioso Y luego falla toda, que chanazo, chal mogoso Si chal mogoso Si, yo comiendo un después de que ese chilo Pero el menú es mucho, creo que es difícil de elegir Si, si, si Pero bueno, es similar, pero hay un poco diferente Hay una diferencia entre los mexicanos y los mismos Muchas gracias Creo que hay una diferencia entre los mexicanos y los mexicanos No la problema Entonces hay una salsa de mítos Lo que tenemos aquí Eso es que los mexicanos Esas no se les da mas Esto es como mira y esto es un poco salty pero aquí es un chile sauce y esto es muy bueno así que es muy diferente sí pero en realidad yo hice un poco difícil un poco un poco ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! chicos que están tan pico madero altamira l recomiendo que esta bien rico Pienes produzar estos buenos E trajeron un pocoص 14 el pensamiento Es muy salty Y también me gustaba mucho más de la leche Y me gustaba mucho más de nada Pero en el mundo en los que yo fui a un poco más de la leche ¿Qué es lo que yo fui a un poco? Un poco de leche Un poco de leche Un poco de leche Y me gustaba mucho Entonces, me gustaba mucho más de la noche Me gustaba un poco más de 6 meses Y me gustaba mucho de la noche Sí, sí. No, no. Ya, no, 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 no. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? No sé si me gusta mucho. ¿No? ¿Qué me gusta mucho? ¿Qué me gusta mucho? ¿No? Sí. ¿Qué me gusta mucho? ¿No? ¿Qué me gusta mucho? ¿No? ¿No? Pero, en mi opinión, hay varias razones, pero hay tres razones. El mayor razón es la que hay que ver. Lo que me gusta mucho, es el maestro. Yo no soy un mes después de que cuando hábos resaltado Así que no mezclamos nada a qué tenu ya porque comienzo, restaurantes, comida, emailedware, comienzas limpias Entonces me aslené mucho en la cosajante Y así como cuando estabajante mucho sabor me o de lo también como no me falaste Contrero que liked video No sé por qué me aslené Pero un poco de falta que me aslené Absolutely Sí, sí, sí. Sí, yo realmente me encantaba mucho en el tiempo. Como un saludo, me gustó una pan a esto, así que al final ver el tiempo, mesí me preocupa, porque me das durante una hora. Pero eso es mi diabetes? Porque el coronavirus, porque me gustó mucho más, y me gustó mucho más. Ease mi footnante, me gustó mucho más. Y empezó. Yo sé que me encantó. Lo que he conocido es el Vaharán en Adelahara, Yo viajaba Hópez en el hotel Entonces me preguntaba ¿Cuál es el peso? Entonces 10kg 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 40 40 42 41 42 42 43 ¿Qué? Encuentra dos son los que me gustan, no me gustan. No me gustan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué comería con el suelo de mi cuerpo? ¿Quieres que quemarte? Sí. Yo en el que yo había conocido en el mundo. En general, mucho comería. ¿Qué comería con un montón de comida? ¿Qué? ¿Qué comería con un montón de comida? ¿Qué? Y otro otro tema, antes de hablaré. Pero, aunque es algo más delicioso, no puedo comerlo. Un poco de taco, que hay algo que necesito. Hay comida, miso, comida, salsas, y todo el mundo. Yo tengo que comer un poco más de todo el mundo. Así que es que eso lo más me gusta. Pero, a veces me preocupes mucho. Entonces, yo tengo 7 o 6 veces. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Me da cuenta que es lo que más te gusta. Sí, pero... ¡Ey! 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 Si, cuando me quede la carne no quede, no te preocupes. Porque es una especie de material. ¿Qué es lo que más me gusta? ¡Ey! ¡Ey! Sí, sí, la pierte mucho Mi mamá lo alimenta bien. ¡No se apur Turbo! ¡No te preocupes! Sí, chicos, ya vamos saliendo de Suchi Go Aquí en Plaza Campestre Estaba delicioso Estamos llenísimos De verdad, el postre Fue mi favorito Sí, súper súper rico, de verdad se los recomiendo Y de hecho nos dieron un código de descuento Para ustedes, que es HelloTania15 Y nos dijeron que va a valer Hasta que termine diciembre Todo el mes de diciembre va a estar disponible Así que si quieren venir a comer rico Les recomiendo Y pues sí, ya nos vamos para la casa ¡Yay! ¿Qué es eso? ¿Tacas, pacas? ¿Tacas? ¿Ya pones sovacas para los ocho? ¿Con Miguelito? Con Miguelito Margarita y Miguelito